¡Hey, hey! ¡Mira las chicas de nosotros! Bueno, y entre las buenas de la semana, lo que está sucediendo con Atenas, ¿eh? Qué manera de maratonear estas últimas semanas con éxitos, el estadio, las presentaciones de los artistas y encima por lo que está pasando el equipo, ¿eh? David Urreta con nosotros, el presidente de Atenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Mario Miranesio, bueno, ex DT, ex jugador, y yo fuera de ahí le preguntaba, ¿no te daban ganas de entrar y darles un empujón también al equipo, ser parte de lo que está pasando? Sí, seguro, seguro que me daban muchas ganas. Primero, buenas tardes, un gusto, gracias. ¡Feliz día de ayer! Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Feliz día de ayer! Gracias. Sí, el marco, la verdad que es medio como que te invita y es algo que vos hiciste toda tu vida, entonces, en este tipo de instancias, es muy motivante, ¿no? ¿Y lo hacés por ahí de vez en cuando? ¿Te metés a pelotar un poco? Vos sabés que no, jugar al básquet prácticamente no, pero me gusta mucho enseñar y transmitir cosas, y es lo que estoy haciendo, así que me siento muy cómodo en ese marco, digamos. Claro, claro que sí. Sí, qué semanas, decía, ¿no? Maratónicas, desde la presentación de un estadio flamante, que ya ha podido ser apreciado por un montón de gente, que a lo mejor no tiene tanto que ver con el básquet, pero bueno, que ha empezado a conocerlo. Sí, hablábamos contigo ahora en un recital de Airbags, y ver las chicas en la vereda de nuestro club, esperando entrar a un recital, y ver un estadio hiper completo, en una instancia final de la zona norte, que volvieran a los vendedores ambulantes, las banderas, los gorros, los choripanes, que no entraran más gente, y ahora, que en los próximos dos partidos, de mañana, domingo y el martes, entrada agotadas, la verdad es que marca un asombro que a nosotros mismos no nos deja de poder pesiscarnos y ver si es real. ¿Y quiénes son los que sacaron las entradas y, en definitiva, lo completaron? Los hinchas, los simpatizantes, lo que Mario y toda una camada de jugadores dejaron desde cuando éramos chicos, y hoy vuelven a vivir esa sensación, y lo vienen con sus hijos, con sus nietos, con sus mates, la verdad que el trabajo que hizo Mario y lo que nos marcó, hoy vuelve de nuevo a resurgir, así que estamos contentos. ¿Y qué diferencias se encuentran, a propósito de esos momentos que estás rescatando, de lo que fue el básquet de los 90, a principios del año 2000, y lo que está sucediendo en este momento? Primero que el Saluti me parecía grande, y ahora me parece chico. ¿Mirá? Primera impresión, sí, porque realmente cuando se podía llenar el Saluti parecía como que era algo mágico, algo como que muchísima gente estaba atrás nuestro, y hoy en día, bueno, como dijo David, si volvemos a llenar el estadio, es algo increíble, y me da la sensación que si fuera más grande, también lo llenaría a Atenas, es realmente un fenómeno hasta social, diría, de la provincia, porque todo en algún lugar del corazoncito tiene a Atenas presente, y eso se está viendo ahora, claramente. ¿Cómo está el ánimo de los jugadores? Me imagino lo que serán estas horas, estos días previos, ¿no? A la gran oportunidad. Bueno, Mario está muy cerca de los jugadores, nosotros como dirigentes estamos dándole siempre ánimo, y ellos están muy enfocados, con mucha racionalidad, con mucho corazón caliente también, y bueno, esperando que siguen minuto a minuto para poder tratar de rápido superar esto. Vos no te olvides que Atenas estamos viviendo de este torneo una tristeza pasajera, que creemos que puede llegar a su fin, y la verdad que lo estamos haciendo a través de un grupo humano impresionante, con Mario a la cabeza, Germán Varale, Donald Jones y todos los pibes, la verdad que estamos en un buen momento, y a veces es lindo disfrutar. ¿Y enfrente? ¿A quién tienen en esta oportunidad? Bueno, es un rival difícil porque siempre el que llega a la final, yo creo que tiene mucho mérito propio, no es fácil llegar a la final, no todos los días se juega en la final, Atenas lo logró con esfuerzo deportivo, y el equipo que viene es un equipo que también tiene sus méritos, lo que tiene Atenas sí, digamos, favorable, que tiene la localidad, se jugarían los dos primeros partidos en Córdoba, los dos partidos en Racing del Chivico, y si llega a haber un quinto para definir todo, volvería a la Serie Córdoba, yo creo que eso es una ventaja y hay que saber aprovecharlo, por supuesto. ¿Cómo se hace para mantener un plantel competitivo de buenos profesionales, en lo suyo obviamente, ante una situación económica que es totalmente adversa en toda la Argentina? Entonces, me parece que pelearla se debe hacer más difícil, más costoso. No es fácil, Atenas no escapa a la realidad del país, y Atenas, en virtud del básquet, y a diferencia del fútbol, donde vos podés quizá vender a un jugador y tener la posibilidad de capitalizarte, en el básquet es más relativo eso. Entonces, viví 100% del esponsorio y del sector privado, y el sector privado, a pesar de que no la está pasando bien, hemos encontrado que Atenas lo acompaña. Entonces, Atenas no tiene deudas, no tiene deudas con el plantel, no tiene juicio, incorporó el estadio a su patrimonio. Es decir, la verdad que tocamos maderas, porque el acompañamiento lo tenemos, pero, bueno, es paso a paso, ¿no? Claro, me imagino. ¿Y hay visos de algunos cambios próximos a corto plazo? Siempre, siempre. ¿Después de lo que suceda, lo que tenga que suceder? Siempre, siempre. Siempre hay que trabajar en un plan de acción. Nosotros tenemos un plan estratégico anual, que lo estamos cumpliendo, y quiere decir que a lo que nos trazamos hace un año, el resultado que hoy marca, quiere decir que lo validamos bien, y a partir de ahí, terminadas las finales, hay planes para Atenas también. Mario, ¿en qué saca ventajas el plantel actual? Yo siempre lo dije desde el principio de temporada que Atenas no tenía techo, o sea que el equipo se fue armando de... Primero hay que entender que se armó un grupo totalmente nuevo, con jugadores, digamos, de prestigio, pero eso había que darle un funcionamiento. Entonces, toda la etapa previa antes de llegar a los play-offs, se logra eso, y por suerte Atenas pudo plasmar un muy buen equipo, a esa figura de ensamblado, para decirlo de alguna manera, y hoy mostrar el potencial. Yo creo que Atenas hasta hoy no tiene techo, o sea que yo para mí es el gran candidato, y bueno, eso hay que demostrar en la cancha después, ¿no? Pero yo creo que el equipo llega muy bien a esta instancia. ¿Qué pasa con, digamos, con aquellos que se están formando y que a futuro puedan tener lugar en el plantel que está jugando en la actualidad? El semillero, ¿cómo funciona? ¿Cómo anda? Cuando a Atenas le va bien, hay mucha más gente interesada en acercarse al club. Esto pasa habitualmente, ¿no? ¿Vario? Sí, no es fácil. O sea, no es fácil porque en Atenas... A ver, ¿cómo lo explico? Atenas siempre tiene que mantener un plantel, lo exige la historia, lo exige la historia. En sí, de Atenas, que es el más grande de la Liga Nacional, que siempre va a haber... Tiene que armar equipos, digamos, que peleen bien arriba. Entonces, la inserción de los chicos se hace un poquito más complicada porque por el nivel de profesionales que llegan a Atenas. Pero de cualquier manera, las puertas están abiertas, el desarrollo está día a día, minuto a minuto, y bueno, a medida que vayan surgiendo figuras nuevas, se las potencia, y bueno, en su medida que pueden integrar, digamos, un plantel. Pero no es una cosa sencilla. Hay mucho trabajo para que un chico tenga un talento para reforzar a un equipo como Atenas, ¿no? ¿Sueles detectarlos medio en el acto? Sí, vos sabés que creo que sí. Por supuesto que siempre hay margen de error, ¿no? Pero sí. O sea, no solamente por las características de juego, sino por la parte psicológica, la parte de actitud. Bueno, hay un montón de factores que hacen alarmado de un jugador. No es solamente si la meten en el aro o no, o si tienen algún tipo de condición o no. O sea, yo creo que para hacer un buen jugador de básquetel completo, hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta. Y en ese aspecto, como que me tengo mucha confianza, por lo menos. Ok. ¿Cómo se combina esto de un plantel exigente, como el que han logrado, competitivo y demás, y la pata empresaria que también tiene en este momento el club, no? Bueno, dos cosas. Tiene que haber independencia de gestión deportiva con la independencia del proyecto económico e institucional. Esto no quiere decir que tiene que ser dos cosas aparte, pero consensuado con Mario, con el técnico, y con la mesa de básquet profesional, el plantel y el cuerpo técnico, vos ya tenés que dejarlos que ellos trabajen, y nosotros generar una estrategia comercial que apuntale todos los gastos de la temporada. Los gastos de la temporada son muy variables. Hoy, por ejemplo, trasladar 25 jugadores por todo el país, cómo te pasa, en hoteles, no tiene una referencia, no puede establecer un presupuesto. Pero bueno, la idea es esta, es decir, fijar lo mejor, tratar de buscar lo mejor, reforzarse con lo mejor, promocionar lo mejor, y después la dirigencia, calzar un presupuesto de gasto, y buscar a los mejores sponsors que entiendan el proyecto, hoy ha cambiado, ya no es un cartel que vos ponés abajo el aro y con eso alcanza. El privado requiere otro tipo de contención y de atención, y Atenas está preparado para eso, y creo que se ha visto, en esta temporada, se han visto las primeras pinceladas. Y van pasando como espectáculos, digo, ¿no? Abel Pintos, apeló tu memoria. Guasones, Airwax, ahora en este momento. Y hay previstos también varios espectáculos más. Sí, varios espectáculos más. La agenda es cultural y de espectáculo Atenas es impresionante. La verdad que nosotros estamos muy orgullosos de devolverle a Córdoba tanto cariño. Y a Córdoba hacía falta un estadio, ABC1 es un estadio muy paquete, con buen sonido, buena imagen, para este tipo de espectáculo. Entonces, devolverle eso a Córdoba, después de tanto cariño y tanto aguante, a la dirigencia la pone muy bien. Entiendo que incluso tenés al artista muy cerquita, ¿no? Es como bastante íntimo lo que se genera ahí adentro. Debo decir que me tengo que llegar en cualquier momento. Tenés que llegarte. En momentos, sí, claro que sí. Pero entiendo que es eso también, ¿no? Además de paquete, lo tenés al artista muy cerca, lo podés disfrutar de otra forma. Mirá, es un mix entre lo que es el Orfeo en cuanto a calidad y puesta en escena, y la vieja usina en cuanto a cercanía. Sí. Esa sería la combinación. Ok, me encanta. Y puesto en un barrio hiper tradicional de Córdoba, eso es lo más llamativo. Vos caminando y de repente aparece un estadio como si fuera un hongo grande con un nivel de sonido importante. Estás a 10 minutos del centro. Ahora, ¿qué dicen los muchachos del plantel noche? Pero paran un poco, o sea, están utilizando la cancha también para espectáculos. ¿Les gusta? ¿Han participado de alguno de los espectáculos? Sí. ¿Cómo hacen esa combinación? Sí, algunos han participado, sí, seguramente. Todavía no pudimos entrenarlos a la cancha, pero sí, está todo eso por supuesto que está totalmente latente usar el estadio, ¿no? Y después, bueno, es un dato que el hincha de Atena tiene que acompañarnos, es ¿qué hacemos con la meca del básquetbol argentino? El Ceruti de la meca es el estadio, es el punto cero del básquetbol argentino. Y Atena ha decidido, porque lo tienen por ordenanza en la gestión deportiva, no dejarlo, al contrario, cuidarlo. Y vas a ver en las imágenes de estas instancias cómo le hemos puesto el rebranding, la nueva imagen, el escudo, los colores de los auspicentes tienen que ser monocromáticos como los nuestros. Es decir, vamos a usar los dos estadios, porque uno es la meca y no lo vamos a dejar. Está bien, está bien. Y el otro genera recursos también. Ok, ok, ok. Bueno, un trabajo enorme el que están haciendo. ¿Mañana? Te espero. Mañana. Mira, pero me dijiste que no cabía nadie. Siempre, siempre. El corazón es grande, el corazón es grande y va a haber lugar. Ok. Te esperamos. Pero va a ser para el infarto, ¿no? Son una serie de cinco partidos, al mejor de tres. Y en donde cada segundito vale, ¿no? Es el deporte en donde cada segundito tiene una importancia tremenda. Sí, sí. La verdad que hasta el último segundo no se puede definir, o por lo menos tener la incertidumbre de qué puede llegar a pasar. Así que en ese aspecto el básquet es muy atrapante y, bueno, tiene esa especie de condimento, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Se concentra igual que en el fútbol? ¿Es parecido a todo? De visitante sí, ¿no? De visitante sí. De visitante sí, porque, digamos, vos estás en un hotel y tenés sí o sí. De local en algún momento sí, pero no se usa tanto como en el fútbol, que sí o sí es, digamos, es parte de la cultura del fútbol, la concentración. En el básquet no es tan así. Cábalas, lo único. Lo último, quiero decir, ¿no? No, 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 Cábalas no. Cábalas no. ¿Y de los muchachos tampoco? O sí hay alguna, pero, bueno, lo preservamos, obviamente. No, 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 vos sabés que no, no, no. Hoy ha cambiado mucho, para mí, ha cambiado mucho ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Hoy hay un nivel de entrenamiento, son Fórmula 1 los jugadores y está en su autoconfianza todo lo que pasa. Así que yo, por lo menos en el básquet, en el fútbol sí he escuchado que hay muchas cábalas, pero en el básquet no. Sí, son más cabuleros, me parece. Pocas. No los quiero dejar ir. Los exjugadores de Atenas, los grandes jugadores de Atenas, ¿van a la cancha, acompañan, están presentes? Sí, 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 van, van. Y en esta instancia también van ahí. Sí, sin ninguna duda. Son patrimonio de Córdoba. Bueno, claro, son patrimonio de Córdoba. Son Córdoba, patrimonio nacional, ídolos internacionales. Nosotros, ¿qué pretendemos siempre? Que la casa esté en orden, porque cuando ellos vengan la disfruten. Y nos están acompañando todos. El principal Mario, bueno, estaba usted el otro día, Donald. La verdad que tuvo Rubén Magnano. Saberlo, ellos, no solo que venimos de una generación de seguirlo y admirarlo y tenerlo cerca, nos pone felices. Qué hermoso, qué hermoso. Y los changos, los últimos, sí, ya se van, ya se van, porque encima sigue el programa. ¿Tienen la posibilidad de charlas, digamos, se han juntado, los han juntado a los grandes jugadores con este nuevo equipo? Lo último en la inauguración del estadio, tuvieron todos. Sí, claro. Picó una pelota y eran como chicos. Estaban todos tirando. Bueno, nada. No quiero decir nada, porque me parece que en estas instancias no se dice nada, pero bueno, ya saben, ¿no? Nada, está todo puesto ahí. Toda la energía puesta ahí. Nos vemos mañana. Gracias, muchas gracias. Vamos, Atenas todavía, vamos. Pausa. No nos vamos nada todavía, y ya seguimos. No nos vamos nada, no nos vamos nada. Pao. Pao. Gracias.